Todavía no viene la orden de Ferreira. Allende para mandarla. Pegadito a él está Catarotti. Se va a adelantar el chileno, Catarotti. Busca Álvarez. Ahí llega el 16, Álvarez. Abierto por derecha, busca Bruno. Aparece Guerrero. ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol Guerrero! ¡Gol! De Montevideo City Torque. Se llevó la pelota por delante el 9. Vuelve a notar Guerrero como el otro día ante Sudamérica. Hoy ante el pata blanca en 7 minutos del segundo tiempo. Pon el segundo el equipo ciudadano. Crece en la tabla anual. Guerrero lo hizo. Montevideo City Torque 2. Plaza Colonia 0. Y son de esos goles que golpean. Porque es el arranque del segundo tiempo. Y porque Plaza, aunque fue más por un error del arquero rival, había llegado. Lo primero fue de lujo, pero no salió. Porque Mele metió flor de mano para impedir. Acá está como la baja en el medio. La mano de Mele. Y se la lleva por delante. Guerrero, que estaba en la zona caliente. Y mete el segundo. 2 a 0 Torque en el arranque de la segunda parte. Cuarto en el clausura para el equipo ciudadano. Segundo de Sebastián Guerrero. Gol número 30 en el campeonato uruguayo. Paral Celeste. Es el quinto de Guerrero, que es el máximo goleador del club en este campeonato uruguayo. Cuarto gol en contra.